Y volvemos a hacer contacto con la doctora Victoria de la Cruz para que nos cuente sobre esos temas puntuales sobre la salud. Muy buenos días nuevamente. Sí, Chávez, Lady, que yo quiero hacer mucho hincapié en las personas mayores, en los adultos mayores. Hemos visto desde el primer momento que las personas mayores se complican. Realmente en muchos países donde hay residencias médicas, residencias de mayores, perdón, asilos, lo que le llamamos aquí asilos de ancianos, se han visto muy afectados en España, en Francia, en Bélgica, Reino Unido, todos esos países. Entonces, los primeros casos en residencias alarmaron definitivamente y tuvieron que hacer unos protocolos rápidos para tomar en cuenta estos lugares. Pero yo quiero que eso mismo lo pensemos con donde quiera que haya adulto mayor. Y cuando hablamos de adulto mayor, la mayoría supera los 60 años. Entonces, cuando hablamos de este grupo de riesgos, ustedes saben que este grupo presenta otras enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, entre otras enfermedades crónicas. La mayoría de una persona de 60 años, algún medicamento está tomando por problemas de salud. También estas personas, un adulto muchas veces necesita de un cuidador, otra persona que lo ayuda, con la que conviven y está en contacto. Pasa mucho tiempo con esa otra persona o también en entornos muy cerrados, porque no sale tanto, a lo mejor, como no se expone tanto un adulto mayor como los jóvenes. Pero sí, al estar encerrados en convivencia con personas que entran y salen, pues esto hace una población muy vulnerable. Entonces, como les digo, algunos pueden estar hasta en silla de rueda, dificultad para desplazarse y necesitan ayuda. Entonces, todas esas cosas, nosotros tenemos que pensar en esos adultos que están en contacto muy de cerca con personas que le ayudan, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, cuando se detecta un caso positivo, pues el corre-corre debe armarse, porque hay que garantizar toda la protección a las personas que están cuidándolo. Y también hay mucha, cuando estamos, por ejemplo, en un hospital que tenemos mucha seguridad en cuanto a ropa, gel, todo lo desinfectante, todo eso, todos esos insumos básicos, desde jabón, las servilletas desechables, el alcohol en gel, todo eso debemos extremar y tenerlas como algo normal. Las mascarillas es algo, una pieza importantísima y que tenemos que tenerla. Entonces, ustedes recuerdan que todas las actividades que hace un adulto mayor debemos un poquito limitarlas en cuanto a su cuidado personal, ¿verdad? Cuando usted le ha, entonces, así mismito como usted se orienta con respecto a todo el cuidado sanitario que debe tener, usted tiene que reforzar algunas cosas. Por ejemplo, la vacunación, siempre yo le digo, eso no se negocia, si hay vacunaciones antigripales se pueden usar, las antineumocósicas, todo para, tanto para el que lo acompaña como para las personas adultas. Hay que, en algunos casos, suspender la visita. O sea, si el paciente o la persona no debe salir demasiado a la calle, pues yo también, cuando tengo adultos mayores, yo tengo tíos, parejas de tíos que están totalmente en su casa. O sea, salen un poquito al patio a tomar el sol, pero no deben recibir visitas. No es común que le llevemos los nietos a verlos. No debe ser, porque recuerden que el niño, aunque no tenga sintomatología, puede estar infectado de COVID. Entonces, todos esos sitios, todas esas situaciones debemos plantearlas desde que tenemos adultos mayores. Son medidas de protección que tenemos que tener, tanto el servicio doméstico que entre a cuidar, como todas las personas que están. La higiene de manos, de todos, todas las superficies, limpiarla siempre. Recuerden que si tienen una silla de ruedas, un andador, todas esas cosas, yo debo desinfectarlas continuamente, porque puede estar potencialmente contaminado. Recuerden que en las barras de metal todavía quedan, el virus permanece por mucho tiempo. Entonces, todo eso que está en contacto con la persona, yo debo desinfectarlo. Porque muchas veces nos ubicamos bien en los bebés y desinfectamos hasta los juguetes, ¿verdad? En los bebés. Pero en los adultos mayores debemos, de todas esas cosas que ellos ponen en la mano, también debemos desinfectarlo. Sobre todo tener a mano lo que yo le hablo, el kit de limpieza personal, el jabón, todo eso. Eso no se negocia, siempre tenemos que tenerlo. Entonces, recuerden, las uñas deben tenerla bien cortadita, las manos deben lavársela, no deben tenerle reloj, pulsera, anillo, todos esos accesorios. Todos esos adornos deben reducirse al mínimo, no tenerlo si es posible, ¿ve? Y entonces, extremar la higiene, dependiendo de la salud como esté, en cuanto a la movilidad que tenga, extremar la higiene. Donde hay un adulto mayor, yo debo hacer mucho énfasis y mucha limpieza para saber que no se va a infectar. Y que recuerden que son casos que pueden lamentablemente complicarse y hasta fallecer. Y aparte de ayudarlos en cuanto a la salud, también es bueno sumarles de manera emocional, motivarlos, levantarles el ánimo. Sobre todo porque, como usted ha señalado, son los más vulnerables y tanto se pueden afectar de salud como también de forma emocional. Así que debemos también tomarlo en cuenta en estas ocasiones. Muchísimas gracias por este tema. Y ahora pasamos a...